Hola, hola amigos, estamos acá en la cascada La Esperanza, llegamos a ella pues, vamos a decirlo nuestro 24, ahí nos retiramos pues a través del sentido que estamos también aquí en el pradero y llegamos a esta hermosura natural, un lugar pues digno de poder modificar, poder disfrutar de estas aguas pues, luego de hacer su recorrido, para que se pongan a lucir acá, el río Castacha. Estamos bastante sudados porque estamos acá en el pradero La Esperanza, el kilómetro 74, la vía Puyo Baño, ya venimos haciendo el recorrido por lo que es el tema de la cascada, una cascada bastante interesante con cuatro caídas de agua, pues unas aguas cristalinas que apetecen pues no solamente bañarse, sino tomarse las aguas por lo pura que son pues aquellas aguas en la cascada, que luego pues terminan pues desembocados a lo que es el río Pastaza. En un sendero también bien recomendable, un sendero diga usted que uno lo puede hacer el recorrido en zapatillas porque está delineado, bien seco, bien cuidadito. Aquí en el centro turístico lo que ofrecemos es spot para fotografías, como pueden ver aquí, atrás es una gran vista para el río Pastaza, en la parte de abajo también ofrecemos un colombio extremo, senderos, una piscina rústica, una cascada que es súper increíble, tenemos muchas cosas más por ofrecer aquí en el centro turístico La Esperanza. Y al 0987311955, nos pueden escribir para cualquier información o cualquier otro tipo de cosas.